Buen día. Bueno, días muy fuertes, ¿no? Sí, nosotros por supuesto que abrazamos la pelea de las organizaciones de la economía popular. Nuestra central también desde el Frente Barrial el jueves hace una presentación judicial por el cierre de los centros de referencia, porque se cortó el vínculo que había del Estado Nacional con la población y vamos a intentar que desde los tribunales federales ver si tenemos escucha, ¿no? Después hay que ver si los tribunales te escuchan, si te escucha el gobierno, pero que son peleas que hay que darles en todos los territorios. Así que muy preocupados por todo lo que nos toca vivir. Todavía siguen los despidos en el Estado, no es que están esperando el 31 de julio. Están anunciando ahora, estamos con 91 despidos en Acumar, dicen que va a seguir subiendo. Ayer nos notificaron la reducción de personal, despidos en el INTI, se está hablando de un 30%, eso sería cerca de mil laburantes y es un cuenta bota, ¿no? Ayer cerró el centro de referencia de Tandil, las personas que estaban contratadas no van a seguir laburando y los que están en planta permanente no saben dónde van a ser asignados, se van enterando por las redes sociales o por esta brutalidad de que viene la fuerza represiva, cierra el centro de referencia y ya no entras, ¿no? ¿Qué es el centro de referencia? Explícale algo. Los centros de referencia son los lugares en donde el Estado había designado a través del Ministerio de Desarrollo Social que pueda funcionar el Estado Nacional en las áreas estratégicas, en donde vos laburás el potencial trabajo, los bancos de herramientas, hacer los trámites por el CUD en las provincias, donde vos trabajás las infancias de 0 a 4 años para poder tener una asistencia económica, donde vos estás trabajando los medicamentos oncológicos cuando había. Es el lugar en donde se vinculaba el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación con la gente en territorio. Eso es lo que están cerrando. Habían anunciado por Twitter que los estaban cerrando, bueno, los están materializando. Ayer nos tocó Tandil, un abrazo. Sé que están con media fuerza mis compañeros ahí en Tandil y vamos a seguir resistiendo, por supuesto. Es una locura lo que está haciendo Peto Velo. Que a mí sinceramente me llamó mucho la atención con gobierno a Pele ante la justicia para no entregar comida. Es algo que no habíamos vivido. Debo reconocer que Macri no hacía esto. No, es una crueldad que la van perfeccionando. Parece que estuvieran haciendo un doctorado en crueldad. Peto Velo es una persona que parecería que fuera desalmada, porque el nivel de maldad que tienen las acciones políticas que lleva adelante, lo debería tratar en algún lugar. Si esta señora duerme de noche, descansa, está en paz con su propia conciencia. Lo cierto es, a la noche uno revisa o durante el día uno está todo el tiempo revisando qué acciones hizo durante el día y lo hace como un método lógico, también de claridad de vida. Bueno, qué cosas hice bien, qué hice mal, qué me pasó con mis hijos, con mis compañeras de vida, con mis compañeros del sindicato. O sea, vos revisás y tratás como de mejorar para el otro día, ser una mejor persona. ¿Qué hace esta gente? Porque lo cierto es que le sacaste la medicación a los pacientes terminales y no la restituiste. No entras un alimento desde el mes de enero. Bueno, nosotros en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia tenemos a todo el personal paralizado esperando órdenes y funciones. En un país en donde más de la mitad de nuestra población es pobre y más de esa mitad son niños y niñas, bueno, puedes tener la Secretaría de Niñez en un lugar de espera, con los profesionales que se capacitaron para poder dar lo mejor de sí para la población en situación de vulnerabilidad social. Bueno, recién pasamos un video recordando que Petovelo cuando la nombraron dijo la verdad es que a mí me preguntó Milei en algún momento si yo podía ser ministra y yo le dije que sí porque yo no sabía que iba a ganar y mucho menos que me iba a dar cuatro ministerios. Es una persona que además, no sé si hay alguien que puede manejar bien cuatro ministerios, sinceramente, quizá el más capaz tampoco lo puede hacer, pero además no estaba preparada para esto porque lo que uno ve es un gran desorden en el Estado. Ahora, y el tema de políticamente, ¿qué es lo que ves vos? ¿Qué se hace con esto? Cuando vos pensás, bueno, ¿de qué manera podemos evitar que sigan haciendo daño? Yo voy trazando objetivos a corto plazo. Creo que lo urgente es que se rechace la ley base en el Senado. Y lo que me toca a mí es movilizar. Es que los senadores y las senadoras tengan las herramientas para poder rechazarlo. Bueno, si la ley base se modifica y vuelve a la Cámara de Diputados, el riesgo que tenemos es que los diputados rechacen las modificaciones y la prueba entre la cual estaba, que va a ser eso un abandono brutal de personas. Vamos a quedarnos todos, todos, no vamos a quedar sin laburo. Y si toman las modificaciones, de todas maneras le van a dar superpoderes a Mirey, por lo que también es un riesgo que no hay que asumir. Y es importante que la comunidad pueda estar preparada para movilizarnos si es el jueves que viene, el jueves que viene, si es el otro jueves, el otro. Pero que el día que los senadores y las senadoras estén en el Parlamento, desbordemos la calle de participación popular. Yo no sé si estamos en condición de tener objetivos a largo plazo, pero yo tengo dos. Uno es la ley de base y el otro es que se caiga el DNU. Hay que abordar el DNU y hay que destrozarlo, porque es la herramienta madre con la que están desguasando el Estado, con la que están destrozando absolutamente todo, son los que intervienen en nuestra vida. Después, por supuesto, que uno quiere que el espacio político donde uno habita tenga otra impronta o pueda tener otras herramientas. Pero estamos viviendo una crisis social, política y cultural que es brutal. Yo no sé si se explica solamente en buscar responsabilidades en el peronismo. Creo que es algo que es mucho más cruel, que quizás es el saldo que hay que pagar después de dos años de estar socialmente aislados en una pandemia y que en vez de volver mejores, volvimos con un montón de berretines. Habría que mirarlo, habría que pensarlo. Yo me tomo el tiempo de escuchar mucho. No he reunido de nadie en particular, sigo admirando a Cristina, sigo creyendo que Axel es la mejor alternativa que tenemos para poder ser quien encabece el proyecto político en unos años, cuando pueda terminar su mandato como gobernador. Tengo mis afectos en nuestro espacio político, sigo creyendo en el peronismo, por sobre todas las cosas. No creo en los que tienen espacios para tratar de darle lugar angelical a los pichetos. Yo creo que hay que repensar un poco, si vale la pena todo este rejunte que algunos creen que hay que hacer. Pero bueno, creo que... Bueno, ya tenemos un ejemplo de la unidad que no funcionó. Eso sucedió en 2019-2023. Hubo un momento que estábamos, casi todos, y de todas maneras no funcionó. Quiere decir que no garantiza que se cumplan los ideales que tenemos y que representaron Néstor y Cristina. No, y creo que también hay que dejar de militar con incomodidad. Yo sé que algo que aprendí fue que no la pasé bien militándolo a Scioli, no la pasé bien militándolo a Massa. No tengo nada en contra de Massa, ahora contra Scioli tengo todo en contra. Pero te gustaría militar por alguien que represente tus ideas. Y la verdad que quisiera estar convencido de que quien está encabezando ese proyecto político va a ser lo más parecido a lo que uno quisiera. Claro. Por eso lo veo a Axel con mucho entusiasmo. Si aparecen después otros compañeros, otras compañeras, hoy es el único que se está lanzando, es el que está recorriendo, el que está convocando, el que está pensando. Si mañana aparece otro más u otra más de nuestro espacio político, lo abrazaremos también y caminaremos porque es importante que muchos compañeros y compañeras quieran asumir el desafío de conducir los destinos del país. Necesitamos mucha gente con ganas. ¿Pensás que el resultado que hubo en las elecciones representa a la sociedad que hay un 56% de personas que tienen un pensamiento de derecha? No, no, no. Creo que puede haber mucha más de un 56% de personas que tengan un pensamiento de derecha. En el cotidiano, no en la política. No se reconocen como militantes de la derecha. Pero si vos ves en el barrio que los pibes se discriminan entre ellos mismos. Y eso tiene que ver con un concepto de cómo vos vivís. No necesariamente la derecha está estructurada en el pensamiento mágico de la política. Hay una derecha que está en cada uno, cada una de nosotros. De hecho, creo que quien nos pone en un lugar para romper con la lógica de la derecha de nuestro país es el feminismo, porque empieza a interpelar al hombre en el lugar del patriarcado, en el lugar de sentir que tenés el poder sobre el otro, el poder blanco. Creo que hay una parte de nuestra sociedad que lo puede abordar, que lo puede intentar resolver. Pero estructuralmente hay un problema para mirar. Y que tiene que ver con todos los conceptos que nosotros vamos mamando de pequeño. Y cómo nos vamos formando. La derecha partidaria, política, para mí era Biondini, decía en Argentina. Era tipo, después apareció Macri y decía, bueno, el Biondini es Macri. Y Biondini es peor que Macri. Después, no sé si uno es peor que el otro, ¿no? Son como dos demonios que están ahí, que uno los tiene que combatir porque representan estructuralmente la ideología de la derecha. Ahora, cuando hubo coherencia entre el discurso y los hechos, como en la época de Néstor y Cristina, la gente los siguió, la gente los votó. Claro que sí, pero ahí no atacamos de corazón debates que había que dar. Hay que bajar la imputabilidad. La gente le puede tener miedo a nuestros pibes de 10, 11 años. Es necesario que vos ejerzas el poder desde la política para seguir generando herramientas que disciplinen en vez de pensar cómo hacemos para que el pibe no tenga como opción la delincuencia. Y ese debate, si vos vas a la barriada, te dices, yo estoy podrido, que el ver al pibe que está jalando poxirrano, que está con la pasta base, o que se escapa de la escuela y la maestra está desbordada, quizás entiende que la forma de resolverlo es con más instituciones totales. Por eso te digo que cuando vos te encontrás con un gobierno nacional, popular, de liberación, que se pelea con los poderosos, también hay otro laburo que tenemos que darlo, es poder ir por el sentido de la sociedad para que todo esto no sea una alternativa. Porque inclusive hay gente dentro de nuestro espacio político que lo medita. Vos hablás, o lo escuchás, no hablo con Berni, pero lo escuchás a Berni y Berni te dice que hay que bajar la diputabilidad. Yo creo que hay que generar laburo para los padres y creo que hay que mejorar el sistema educativo de la mejor manera que podamos para que el pibe no tenga una alternativa. Pero hay, a ver, vuelvo a los gobiernos de Néstor y Cristina. Ellos estaban en la educación, estaban en las universidades, estaban, o sea, te generaban los lugares en donde vos ibas a ir y te salvabas de terminar siendo un delincuente. Mira, cuando yo tenía 15 años, era un barrio bravo en el que vivía y empezamos a ir al club, a la Sociedad de Fomento, y ahí jugábamos al baje, jugábamos al fútbol y estábamos metidos ahí adentro. Los muchachos que no fueron, terminaron en Cana y algunos asesinados por la policía. O sea, crear las instituciones, o sea, trabajar en eso, Néstor y Cristina lo hicieron, te salvas sin necesidad de bajar. No necesitás bajar la edad. Sí, pero tenés un clarín en el país. Tenés el grupo clarín en el país. Entonces vos tenés a Néstor y a la Cristina que te salvan estructuralmente, pero después tenés los medios hegemónicos de comunicación que en las 24 provincias están diciendo que eso es populismo, que eso está mal, que eso no es derecho, que eso no te genera las libertades que vos necesitabas, que eso lo hacen con la de ellos. Entonces, nosotros tenemos que ir al corazón para que también aquel que es parte de eso, lo viva y lo... Esta conversación la hemos tenido vos y yo hace poco, que no hay conciencia de agrandar nuestros propios medios, que no hay un apoyo para que nuestros propios medios... Es un error. ¿No? Es un error brutal, porque nosotros necesitamos poder llegar a todo el continente, a toda nuestra tierra, con nuestra idea, para que después nos tengamos que lamentar lo que estamos lamentando hoy. Que compañeros y compañeras de Campo Nacional Popular hayan votado a Javier Millet y hayan depositado ahí una esperanza. Y que lo peor de todo eso es que en ese relato y en ese discurso vean al otro como un enemigo, porque además cuando vos vas a lo más salvaje que tiene el capitalismo, que esa es la competencia, perdés el marco de la solidaridad. Ves al otro como un enemigo, no lo ves al otro como una posibilidad. Entonces rompes todos los lazos que hay. Entonces hay que reconstruir todos esos lazos. Ahora, ¿no se fue también...? A ver, pasamos de la patria es el otro a la patria sos vos. ¿Te acordás que se cambió el eslogan? Yo sigo diciendo que es el otro. Yo también, pero el eslogan se cambió oficialmente. Digo, se decían los discursos del año pasado, la patria sos vos. Es decir, hubo una resignación, si querés, ideológica. Decir, bueno, si la gente es así, bueno, yo me adapto. Y no estoy hablando de ninguna persona en particular. Estoy diciendo, bueno, eso le pasó al campo popular. El año pasado se le hablaba de otra manera. Decía, bueno, si la ciudad se corrió a la derecha, corramos no a la derecha. Nosotros también, así ganamos las elecciones. Por eso digo, hay un relato que hay que dejar de sostenerlo. La sociedad no se corra a la derecha. El mercado exige determinadas actitudes de la política y la política es flexible a esas actitudes. Yo, de hecho, sigo siendo crítico. Para mí, no hay que naturalizar el capitalismo como el único sistema económico que puede funcionar en el planeta. Claro. Porque cuando vos haces eso, lo que haces es, primero dejás de demonizar el capitalismo como una herramienta disciplinadora del mundo. Y después que perdés el objetivo de cuál es el enemigo. Hoy tenés a mi ley que te dice, yo voy a matar al comunismo, le voy a aplastar la cabeza. Yo no me siento al lado de mi ley, yo no me siento comunista al lado de mi ley. Claro. Si el enemigo de mi ley dice comunismo, yo soy comunista. Para él ser peronismo, soy peronista. Si eres de kinerismo, soy kinerista. Y la raíz ideológica donde yo me paro no es la de los tipos. Y yo creo que el capitalismo es el que genera todos los males de las sociedades. Los genera, los genero siempre. Y tenemos que discutirlo en profundidad porque si nuestra sociedad entiende que lo menos malo es esto y que hay que tenerlo, también caemos en la lógica de, bueno, después te vas corriendo de a poquito. Porque lo lógico es, te vas corriendo, ¿quién determina que tenés que correr de ese lugar? ¿Quién lo determina? Bueno, esto tiene que ser una experiencia. Que mi ley esté siendo presidente de la nación tiene que ser una experiencia que nosotros no tenemos que olvidar, que tenemos que resolverlo. El daño que este hombre está generando en cinco meses va a ser muy difícil de repararlo. No lo vamos a resolver de un día para el otro. Pero hoy tenemos que atajar los penales que nos patea a mi ley. Hay que atajarlos todos. No puede entrar un gol más. Porque donde entre un gol más, de verdad vamos a ver gente muriendo en la calle. ¿Quién no la ve? Nosotros vemos que se duplica o se triplica en las ciudades de todo el país la gente en situación de calle. Que se muera o no se muera es una cuestión nada más que de días. Bueno, se van a morir de frío por lo pronto, ¿no? Se están durmiendo en la calle con esta temperatura. Sí, y ¿dónde está el gobierno porteño dándonos una mano? Bueno, porque además es más simple echarlos a la provincia de Buenos Aires. Hoy vos tenés un ejército de gente en la ciudad de Buenos Aires agarrando a la gente de situación de calle y la dejan en la general. ¡Pah! Andá a dormir en la calle, pero a otro lado. Eso es brutalidad. Eso es violencia. Está bien. No está el país como para atenderlo a Jorge Macri. Pero este tipo, la verdad que es tan desalmado como el otro. Sí, y en la ciudad de Buenos Aires ganan elecciones. Ya saben cómo son quienes son y ganan. Además. Ganan por, como diría Navarro, por amplia diferencia. Por muy amplia diferencia, sí. Pero te digo que es muy difícil poder entrarle porque te tiene tan ocupado Javier Milei con el cotidiano que cuando vos querés mirar para atenderlo a Jorge Macri no te da vida. Sí, pero si vos sostenés un discurso... A ver, ambos hemos querido mucho a Ebe, ¿no? Yo lo extraño. Bueno, qué necesaria sería Ebe. Porque era ese palo mayor del que asirse cuando estos vientos del egoísmo arrasaban. Ella no tenía ningún problema en plantarse con cualquiera incluso con el presidente del propio espacio. Y a mí me parece que esas pérdidas... Digo, siempre hace falta esa persona que tenga una coherencia absoluta y que no se corra de ahí. Y que tenga... Bueno, no cualquiera puede ser Ebe. Digo, uno no. Y que tenga la fuerza porque uno puede tener muchas convicciones pero uno no es Ebe. Y hace falta eso. Sí, mira... Hay un caso. Se discute, bueno, ¿qué lugar va a ocupar Cristina? Ese lugar es preponderante. Una Cristina sosteniendo las ideas no corriéndose de ahí y poniendo en valor todo lo que se hizo como diciendo, ¿ves que se puede hacer? ¿Ves que yo lo hice? Ese es un rol fundamental. Hace falta mucha coherencia en las personas que realmente tienen el poder. Porque no es lo mismo que lo diga yo que que lo digan esas personas. Por eso yo valoro a Juan ahí en la calle. Sí, claro. Y qué sé yo, ¿no? Viste que está siendo muy perseguido, Juan. Muy perseguido. Sí. A ver, Juan y los compañeros y las compañeras de todos los movimientos sociales están hoy sufriendo allanamientos en los comedores. Te cae la policía. Revisa si hay comida o si no hay comida. ¿Dónde es la comida que está? ¿Cuánto se queda tenés? Es brutal lo que están viviendo. O sea, que el problema de... Vos sabés que los bancos triplicaron su balance en el primer trimestre, ¿no? Entonces, el problema es si una persona tiene un paquete de arroz de más y no la que se llevan los bancos por la usura que haces un plazo fijo te dan dos y medio y cuando te pasas en la tarjeta te conan el doscientos. Es que, mirá, yo milito activamente en una organización de base que se llama Nuestra Patria y nuestros compañeros tienen comedores en territorio y va la policía y entra. Y entra con orden y hace como cierto peditaje. A ver, ¿qué encontrás? ¿Encontrás pobres? ¿Encontrás comida? ¿Sí? ¿Qué espera encontrar en un comedor? Porque esto es como lo idiota de lo que está pasando en nuestra sociedad. ¿Qué espera encontrar Petovelo en un comedor comunitario? ¿Puede no estar el comedor? Sí, claro, puede no estar porque era un registro donde la gente se notaba de decir, yo quiero dar de comer algunos pudieron abrir otros no pudieron abrir. Puede suceder. Ahora, eso no puede generar una condena social respecto de un rol que también se asignó desde el Estado en un marco de urgencia y de emergencia porque la gente tiene que poder encontrar un resorte donde no morir de hambre. ¿Y cómo lo sostenés? En su momento la gente iba al comedor y estaba en el comedor y comía. Después, la pandemia pudo organizarlo de otra manera. Viní con el tupper, con la ollita, te lleno la olla, morfás en casa con tu familia para no ponerte acá con tus vecinos. Después, se lograron entregar también alimentos para no tener que depender solamente de que las compañeras puedan cocinar en los comedores. ¿Y qué esperan? ¿Qué esperas encontrar ahí? ¿Cuál es el imaginario y la fantasía? ¿Que estás exportando lenteja que te dé el Estado y la vendes en dólares? ¿Qué piensan que puede pasar en la barriada? ¿Que la polenta la revende? Yo, de verdad, si ese es el problema que encuentra Petovelo y Milley en nuestras organizaciones de base, están viendo otro país, están viendo otra película y lo peor de todo esto es que quizás hasta convencen a una parte de la sociedad de que el problema que tenemos los argentinos es porque existen las organizaciones sociales que son solidarias y que alguna quizás tenga alguna irregularidad administrativa. ¿Qué sé yo? Pasa lo mismo con los empleados del Estado, ¿no? Buena parte de la sociedad creen que son un problema y no entienden bien qué es un empleado del Estado. O sea, que un maestro es un empleado del Estado, un funcionario que atiende el ANSES, el funcionario del Estado, que atiende el PAMI, o sea, que están dando servicios a la sociedad y que no pueden no existir. A mí me llaman ahora, viste que no hay pauta. Ahora, esos entes me necesitan. Claro. Porque decir, che, vamos a hacer esta campaña para los jubilados, ¿podés transmitirle, Roberto? Y sí, ¿cómo no? No, lo voy a transmitir. Pero ellos son los responsables de hacer eso y de contratar y pagar esos servicios para que llegue. Se han desentendido. Lo del anarquismo no es joda, es cierto. Sí, el tema es para qué. El tema es para qué. Porque el gobierno propuso una estrategia en donde lo que iba a hacer era mejorar la calidad de vida a las mayorías y iba a atacar a lo que ellos entendían como casta política. Hoy, la acumulación de guita está para que se vaya, no para que la gente pueda ir mejor. Si nuestra comunidad entiende que el para qué lo vamos a tener resuelto. Mi compañero y compañera Uro, entiendo que el 50 y pico por ciento era votado en mi ley. Le debe dar mucha vergüenza a un empleado público a decir que votó en mi ley porque no te lo dicen. Si uno pasa por las oficinas, todos votaron a la masa. Yo me acuerdo en los 90 le cantábamos en las marchas yo no lo voté. Si lo nombro, yo sé que ahora tengo una estatua ahí en la casa de gobierno, da mala suerte. Pero yo no lo voté. Y lo cierto es que ahora aparece todo un colectivo que niega, se declara demente porque de verdad entienden la locura de este tipo. Los empleados públicos estamos siendo devastados, nos están dejando sin funciones. Nuestros compañeros cumplen ocho horas diarias sin tener tareas esperando que se designen funcionarios. No hay funcionarios. Está el recurso humano intacto, se sobre ejecutan los presupuestos y no hay forma de laburar para la gente en un país en un país que se nos cae a pedazos. Nuestras compañeras del INADI lo que están sufriendo no tiene ningún tipo de explicación. Es tan irreal destruir un organismo que fue creado por ley y como no lo puede destruir directamente lo vacías. Es tan cruel lo que le toca vivir a un compañero que solamente siente que es una cuestión de tiempo. Y tiene una condena política y una condena de una parte de la sociedad sobre un rol que ejerce con mucha dignidad. Y entonces hay que dar vuelta a todo esto. Hay que darlo vuelta rápido, hay que salir rápido, hay que ganar la calle, hay que armar quilombo. Yo miraba los curas, milleros se ponen al frente de los conflictos, están con los mujeres, pero ahora estás viendo que directamente al presidente de la nación le está diciendo de la iglesia, loco, dale a demorfar a la gente. No es joder lo que está pasando. Estos tipos están totalmente, están en un lugar demencial. Ahora, la política, no hablo de los propios, los propios hay 33 en el Senado que van a votar en contra, eso está, eso está. Y los otros qué carajo están haciendo. Porque lo libertario es una especie para mí en extinción, pero está ahí. Y lo radical es qué rol van a jugar ahora. ¿Y lo del PRO qué rol tienen que jugar ahora? En el PRO hay gente que fue del peronismo también, ¿no? Hay de todo, pero acá hay una traición a la patria, lo que estamos viviendo es una traición, no hay otra forma. A su pueblo, traición a su pueblo. Van a afirmar la condena a tu propia familia, a tus vecinos, a tus hermanos, o sea, es una locura lo que nos toca vivir. Por eso es importante que los senadores, los diputados laburen mucho socialmente sobre la ley que le expliquen a la población, mira, va a tener superpoderes, le va a entregar los recursos por 30 años a las empresas privadas, no van a hacer percha, no va a haber más Estado donde vos puedas planificar absolutamente nada. Lo que tenemos por delante es devastador. No hay posibilidad de mejora. Con otras herramientas volvemos a tener un Estado que nos ataca. Como la dictadura nos atacaba con las armas en la mano, hoy tenemos un Estado que nos está atacando. Hoy tenemos un Estado que nos ataca y además hay un Estado que le permite a una parte de ellos hacer, ¿no? Yo miraba, te escuchaba lo de Misiones, a mí me genera mucha contradicción en lo que está pasando en Misiones. Yo veo a la gendarmería, a la policía negarse a reprimir a sus propios compañeros. Yo también soy un compañero y a mí me vaciaron 6, 7 veces este año ya. O sea, ¿qué les duele? Reprimir a un policía provincial, pero no les duele reprimir a un empleo público, no les duele reprimir a un compañero de la economía popular, no les duele reprimir a una maestra, a un maestro, no les duele reprimir a un enfermero. Entonces, la verdad que la conciencia de clase que tienen los cana, revisémosla. Revisémosla. Porque cuando nosotros logramos desde la administración pública lograr un aumento de salario, también le aumenta el salario de las Fuerzas Armadas. No es que joda. Sin embargo, estos tipos no tienen ningún tipo de plurito en apuntarnos y disparar. Ahora, entre ellos la cosa camina. Bueno, muchachos, pero que les sirva el aprendizaje. No se golpea a los trabajadores. No se reprime al pueblo. Ustedes tuvieron que haber sido entrenados para defender la patria, para defendernos de los narcos. Tendrían que estar todo en rosario tratando de ver si los parientes de los monitos se dejan de vender falopa. ¿Vos te acordás esos días anteriores a que intentaran asesinar a Cristina cuando iban algunos dirigentes políticos? Yo recuerdo el día que se va acercando Máximo y Axel a la casa de Cristina. Ella estaba ahí un día antes, dos días antes y que la policía le decía este no tiene fueros, ataquémoslo, este es el hijo y qué sé yo. Uno no sabía qué iba a pasar, qué iban a hacer con esos dirigentes. O sea, es una policía, un cuerpo uniformado que claramente está en contra de la democracia porque está en contra de tipos que fueron votados por el pueblo, tanto Axel como Máximo fueron votados por el pueblo. Sí, sí, sí. La policía hoy funciona como guardia pretoriana de las conducciones políticas que están en todos los gobiernos y eso es un problema transitar. El día que volvamos a ser gobierno parte de lo que deben hacer es poder trabajar ideológicamente sobre el aparato represivo porque tienen que cumplir un rol social en donde vos tenés que garantizarle a la comunidad una mejor calidad de vida siendo parte de esa comunidad. Los tipos viven en los barrios donde reprimen a los mismos pibes, no es que están en otro planeta, no están en un barrio privado. Ellos tienen los mismos problemas que tenemos nosotros cuando llegan a la noche de casa abren la heladera y está vacía y cuando van al supermercado pagan los mismos precios que pagamos nosotros. La única diferencia que tienen a una borrachita que le está diciendo que nos tiene que cagar a palo todos los días y que con eso le va a ir mejor en la vida. Y entonces no pueden ellos ser parte de la condena de la política hacia su propio pueblo. Y es muy raro porque vos ves lo que pasa en Misiones y nosotros queremos que se resuelva en Misiones rápidamente, no queremos que haya un levantamiento, una poblada, de verdad queremos que la gente pueda vivir de sus salarios y es lo que todo el mundo anhela. Pero también es como muy particular ver el desarrollo. Ellos pueden pasar y disparar de sus patrulleros en la casa de gobierno. Ellos fueron los mismos que en la provincia de Buenos Aires se les levantaron a Axel. que a mí me han criticado mucho porque yo me fui a la plata y me importaba tres carajos porque la policía no se puede levantar contra un gobierno. Bueno, buscá la forma de sindicalizar, te encontré de otra vuelta, pero... ¿Y dónde está el gobierno nacional hablando de que los patrulleros pasan disparando? No, no, no se dijo eso, no se dijo eso. Hay que ver si el vocero hoy dice algo, la verdad ese muchacho tiene... Hoy no había la conferencia porque iba a hablar francos como nuevo jefe. Así es, así es. Daniel, te agradezco mucho. Bueno, vuelvo a convocar a toda la comunidad, por favor, el día de la ley base, organizaciones sociales, espacios políticos, sindicatos, todos a la calle, jubilados que están sufriendo un montón, no se queden en casa, tenemos que seguir todos y todas. Ahora vamos a hablar con el padre Toto de Bedia, estamos sacando gente todos los días que dicen que son comedores fantasmas, bueno, no son fantasmas, y vamos a...